Hola a todos, este sábado 2 de noviembre a las 3 y 15 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Universidad Técnica de Cajamarca y Espor Huancayo correspondiente a la última fecha del torneo clausura de la Liga 1 de Apuesto 2024 El escenario será en el estadio Germán Contrera Jara, ubicado en Cajabamba, en Cajamarca Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias 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 Gracias